¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Puede ser que haya dolores de cabeza. Si eres mujer, puedes tener problemas como quistes. Y también nos habla de posibles problemas de los riñones y pérdida gradual de la vista y el oído. Bueno, en lo que es la cuestión del dinero, me sale aquí que el ingreso pudo haber disminuido un poco. Así estaba extrañando una época en donde te iba mejor económicamente. También aparentemente podrías estar pensando en pedir algo en pagos o en pedir algún tipo de préstamo. Ya saben que siempre se los digo, no es conveniente realmente hacerlo, pero pues si ya lo hiciste ya ni modo y si no lo has hecho, pues no lo hagas. La cuestión de pareja, para algunos de ustedes, se están dedicando a otra cosa que no tiene nada que ver con la pareja. Para otros de ustedes nos habla de inicios de nuevas relaciones. Para otros nos habla que están con una pareja que es ese amor leal, ese amor real, ese amor fiel para ustedes, ese amor que han estado esperando toda la vida. Y para otros nos habla que en la relación donde te encuentras hay peleas y discusiones. Nos vamos a, ya iba yo a la carta de los ángeles, pero no, nos vamos a la pequeña tirada interactiva. Recuerda que únicamente tengo mis cercanos mayores, por lo que vas a pensar una pregunta, cuya respuesta sea un sí o sea un no. Y vas a seleccionar una de esas dos cartas y esa será la respuesta a tu pregunta, ¿vale? A mí me estoy trabando mucho y lo peor es que apenas voy empezando. Bueno, ya, concéntrense en esa pregunta. Esta es la opción número uno y esta es la opción número dos. Para aquellos que seleccionaron la opción número uno, la respuesta es un tal vez, por lo que sacamos otra y nos habla de un sí. Para los que seleccionaron la opción número dos, nos habla de un sí. Vamos al número de la suerte de la semana. Recuerda que si quieres saber qué significa este número en lo espiritual, tendrías que ir a Google y ponerle qué significa el número tal en lo espiritual. Empezar a leer y el que más te resuenes, ese es el mensaje para ti. En este caso es el número siete. Y nos vamos con la cartita de los ángeles. Recuerden que la seguimos manejando totalmente de manera intuitiva, por lo que, lo que sea que pienses en el momento de ver la carta, ese era el mensaje que tenías que tener. Y este nos habla de crecimiento espiritual. Espero que les haya gustado el video de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Adna. Namaste.